Foto, unsplash científicos de la Universidad de Harvard dan un paso más 4 en materia de salud, esta vez al desarrollar una forma nueva y más cómoda de consumo de insulina, aquellas personas que padezcan de diabetes no tendrán que recurrir nunca más a las molestas y dolorosas inyecciones, pues han desarrollado una presentación de administración vía oral de insulina que promete funcionar igual y hasta mejor que con los métodos convencionales. Foto, unsplash la insulina es una hormona producida por el páncreas que se encarga de regular el nivel de azúcar en la sangre, cuando alguien padece diabetes los niveles de azúcar se elevan considerablemente, de ahí que sea necesario estar aplicando dosis de insulina a lo largo del día para que el cuerpo no se descontrol, este avance. Fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y se explica a través de él que el principal reto es lograr que la insulina llegue lo más rápidamente al torrente sanguíneo, por lo que el consumo oral podría implicar menos rapidez en el efecto debido al tiempo que tarda en digerirse. Foto, unsplash esta sería la razón por la cual el medicamento aún está en periodo de prueba y no está al alcance de los pacientes con diabetes, sin embargo no todo está perdido, pues el estudio sigue en desarrollo para lograr que sea aprobado como un producto clínico y pronto esté al alcance de todos, investigación Harvard Diabetes Medicina Insulina. ¡Suscríbete al canal!